Hola amigos, buenos días. Es un placer nuevamente con ustedes poder saludarles y poder intercambiar ideas que ya compartimos en el foro de la Cámara de Comercio de hace algunos días. Es para mí un placer realmente poder seguir profundizando los conocimientos de lo que es necesario desde mi punto de vista hacer para abordar la reconstrucción con cambios. Recordemos que mencioné tres palancas básicas de actuación. Esas palancas básicas de actuación y en este orden y prioridad son hidráulica para saber por dónde van las aguas, luego urbanística para garantizar que las casas se reubican y se aplican por allí por donde no pasan las aguas y tercero hospitales, colegios y sobre todo carreteras. Estamos en un momento histórico, amigos, donde el problema por primera vez no es el dinero como en otros gobiernos o en otras épocas que hemos pasado en Perú. Por lo cual necesitamos garantizar que todas las acciones que se hagan dentro de la reconstrucción con cambios se hagan con sostenibilidad, con visión de futuro y de forma estratégica para garantizar que perdure en el tiempo y para garantizar sobre todo que si hay algún desastre natural como la que vivimos a principios de este año no vuelvan a ser devastadores como lo fue el niño costero de este 2017. Ustedes como principales empresarios del país tienen un gran poder de actuación y de decisión y de incisión en este aspecto y me gustaría que por eso mismo profundicemos en la información de esta presentación y quedo a vuestra disposición en caso de que tengáis algún tipo de consulta, duda o aclaración. Encantada de estar este momento con ustedes y allá vamos. Buscando un título para la presentación encontré una frase que realmente me impresionó impactó por la veracidad de sus palabras. La naturaleza no mata sino a la vulnerabilidad y la desprevención. Efectivamente ser vulnerables y no tener una prevención adecuada hace que un desastre pueda ser más lamentable. Con el niño costero tenemos una oportunidad, una oportunidad de fortalecernos en vulnerabilidad, en no ser tan vulnerables, en prevenir, en trabajar en la prevención para evitar desastres mayores y evitar males mayores. Por tanto tenemos una oportunidad con el niño costero. Esta frase lo engloba todo y es lo que necesitamos trabajar a día de hoy. Con esto, con estas premisas, vamos a ver qué más información adicional podemos ver de cara a la reconstrucción basada como una gestión de proyectos integral y una gestión de proyectos profesionalizada. ¿Qué tenemos en este contexto? En este contexto, ¿qué se evidencia cuando ocurre un desastre? Pues que se interrumpe el sistema económico, el sistema político, el sistema social, se destrozan las vidas de las comunidades y países enteros en ocasiones. También evidencia la preparación que tiene un país para afrontar un desastre, evidencia los riesgos que ya existen y se presenta obviamente un desafío a nivel económico bastante importante. Normalmente lo que ocurre en estos casos se conceptualiza y se diseña una solución para que el país regrese a su estado al que estaba antes del desastre. Y aquí tenemos una gran labor que hacer entre todos juntos y es que no podemos reconstruir aquello que se ha destruido o aquello que ha sido destruido por el desastre natural, por el agua que ha salido o se ha desbordado. Necesitamos garantizar de que la infraestructura se hace por aquello en zonas donde estamos seguros que no va a ser destruida por el agua. Y aquí aparece una necesidad. En todo este contexto aparece una necesidad y nos quedamos con este mensaje porque la necesidad es el inicio de todo. Es el inicio para llevar a cabo un buen proyecto. Así que en este contexto es lo primero que tenemos. Vamos a buscar referencias, otros desastres, para saber qué es lo que han hecho otros países, cómo se han reconstruido, qué desastres han tenido. Por poner algunos ejemplos, alrededor de 250.000 personas de varios países murieron en el tsunami del 2004 en Tailandia. 140.000 personas murieron en el terremoto de Haití. 120.000 personas en el ciclón de Nargis que azotó en el 2008. Terremotos ocurridos en Pakistán en 2005 cobraron 85.000 vidas. En Japón un terremoto y posterior tsunami en el 2011 dejaron 18.000 muertos. Las sequías extremas 230.000 muertos. Gracias a Dios nosotros en Perú con el desastre del Niño Costero no hemos tenido estos miles y miles de muertos. Pero sí que vemos que hay países que sin embargo, habiendo pasado unos desastres con cifras astronómicas, y lo digo así, astronómicas a nivel de vidas humanas, cómo se han reconstruido, cómo han salido adelante. Entonces, podemos hacerlo nosotros también, superarnos. Japón, por ejemplo, terremoto y posterior tsunami. Es un país que tiene una prevención buenísima, pero también es una zona muy sísmica. Sin embargo, su capacidad de reconstrucción es tremendo, es súper ágil, ¿no? Y se reconstruyen y se fortalecen y es un país resiliente. Nosotros, ¿qué podemos aprender de eso? Tenemos muchas cosas que aprender. Por supuesto que sí. Tenemos algo que envidiar a nivel de capacidades profesionales, a nivel de presupuestos. Pienso que a día de hoy en Perú no. Tenemos profesionales, números uno, que vienen y se forman aquí en Europa. Tenemos dinero en Perú. En Perú se quiere hacer cualquier proyecto, se hace. ¿Por qué? Porque hay dinero. ¿Qué nos falta? Nos falta visión estratégica de cómo abordar las cosas. También, no sólo por poner referencias de desastres naturales, también pongo países. Países que han pasado guerras. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le ocurrió a Alemania? Alemania era pobre, muy pobre. Entonces, ¿qué es ahora Alemania? Es una potencia a nivel mundial y a nivel europeo. De hecho, la canciller Merkel es de Alemania y es la mujer que más maneja, digamos, gestiona todo lo que es la economía europea. Alemania está como referencia. España, después de la Segunda Guerra Civil y una dictadura. Perdón. España, después de una guerra civil y una dictadura. Milagro japonés, después de 1945, en 1945 contaban sólo por cápita 20 dólares. Sólo 20 dólares. A día de hoy, Japón es una potencia mundial que le hace la competencia a los grandes países de este mundo, ¿no? A Estados Unidos mismos. Pero España, que es un tema que conozco mucho más de cerca. En 1980, España acababa de pasar una guerra civil, ¿ok? Y salía de una dictadura. Sin embargo, 12 años más tarde, sólo 12 años más tarde, Barcelona fue la sede de los Juegos Olímpicos del 92. Hasta ahora, hasta este momento, los mejores Juegos Olímpicos de la historia. ¿Cómo se posiciona un país, después de estar sumido en la miseria y en la pobreza, hacer una potencia a nivel de gestión, a nivel de visión? Porque todo lo que se ha construido para los Juegos Olímpicos del 92, a día de hoy, son utilizables. Y no sólo son utilizables, sino que muchas zonas de aquellas, a día de hoy, han duplicado, han triplicado, incluso más su precio por el coste que ha asumido los terrenos donde se han hecho estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se hace esto? ¿Con qué visión? Tenemos unas lecciones que aprender de estos países. Con lo cual, nosotros, en Perú, es tierra fértil. Tierra fértil para asumir todos estos conocimientos, todas estas experiencias y ponerlo en práctica en nuestro país. Entonces, aquí entramos a la fase de análisis. Teníamos una necesidad anteriormente, ahora tenemos un análisis que realizar. Estas lecciones aprendidas, estas referencias que nos sirvan para nuestro análisis, que nos sirvan para nuestro enfoque y saber cómo tenemos que abordar todo el tema de la reconstrucción. Y no sólo quizás la reconstrucción, sino también otros aspectos de gestión a nivel nacional que pienso que nos pueden dar gran resiliencia en cuanto a salir adelante y ser mejores cada día. Este slide me encanta. Esta parte de la presentación me encanta porque aquí, como les dije en el speech que estaba haciendo en la Cámara de Comercio el día de la exposición, aquí me van a dejar soñar por un momento. Y también les invito a soñar a ustedes. Hay cuatro puntos en azules, que es dónde se tiene que hacer el qué. Y en rojo, los puntos críticos de las quebradas que ahora mismo nosotros hemos identificado y que han dado problemas. Y digo soñar porque quizás no se está abordando ahora mismo de esta manera lo que es la reconstrucción, pero me gusta visualizarlo aunque sea imaginariamente de esta manera. Los puntos rojos, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que allí podríamos hablar de tener unas represas donde se recoge el agua cuando hay grandes lluvias que contenga el agua, pero no sólo contenerla porque sí, porque eso puede generar también electricidad, puede generar también en un momento determinado hacer unas rutas turísticas y nos vamos un poco más allá y hablamos de ciudades inteligentes y podemos poner placas solares. Los puntos en azul, ¿qué serían? Una vez que hemos nosotros identificado por dónde bajan las aguas, cuál es su causa natural, qué es lo que lleva consigo, vamos a revisar el plan urbanístico, vamos a ver dónde van las casas, dónde van las familias, para garantizar de que no están ubicados por allí por donde baja el agua. Una vez tengamos estos dos pilares que para mí son críticos y prioritarios, entonces podemos hablar de dónde vamos a hacer una carretera, dónde vamos a ir, dónde vamos a poner los colegios, dónde van a ver los hospitales, que eso es la parte fundamental. Entonces yo en todo este escenario, en todo este terreno, en esta foto donde tenemos a Trujillo y a la libertad entera, es ¿por qué no lo hacemos así? O sea, me he reunido con el equipo, con urbanistas, con expertos en la materia y vemos que estos tres pilares son básicos y que tienen que llevarse a cabo de esta manera para garantizar de que se hace de la mejor manera posible. Hablábamos de placas solares, con esto que provocamos, podemos también decir, hablar de reciclaje, podemos hablar de una reducción de CO2, podemos hablar de días sin humo en la ciudad. Todo esto, pienso que si estos tres pilares se llevan a cabo de la mejor manera y con el mejor criterio, podemos ir a abordar temas como los que os acabo de comentar para hablar de una ciudad inteligente. ¿Por qué no? Aquí tendríamos la planificación, que sería la visión de futuro, la visión de futuro de cómo queremos nuestra ciudad de aquí a 30, 40 años, de cómo queremos que esa ciudad recoja y dé la bienvenida a las nuevas generaciones. Y nosotros, desde nuestro lado, ustedes, desde vuestro lado, empresarios, tienen esa responsabilidad. Es de no sólo ahora cómo podemos mejorar nuestro presente, sino cómo pueden afrontar el futuro las nuevas generaciones que vienen detrás nuestro. Pero si se fijan una cosa, no sólo lo que os acabo de comentar, sino que tenemos nosotros en La Libertad, en Trujillo, tres acciones a realizar sobre tres ejes básicos. Tenemos un aeropuerto, tenemos un puerto, tenemos la Panamericana, tenemos los tres ejes principales para cualquier, no ciudad, sino país, para que pueda tener una economía súper dinámica, una economía muy ambiciosa de cara a las próximas generaciones. Tenemos un aeropuerto donde podemos, por ejemplo, plantearnos tener un aeropuerto internacional. ¿Por qué no? ¿Cuántos años tenemos en nuestro aeropuerto? Sin embargo, sigue siendo un aeropuerto de provincia. Tenemos un puerto que está a punto de abordar nuevas obras. Estamos garantizando de que esas nuevas obras tengan carga y descarga de mercadería internacional, de que puedan venir cruceros. Estamos facilitando las carreteras para la salida de ese puerto, para que puedan ir por todo el norte del Perú. Podemos ser el punto crítico de todo el norte del Perú, señores. O sea, tenemos una gran oportunidad en nuestras manos y que pienso que podemos explotarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos los tres. Podemos hacer una Panamericana y podemos hacer una ruta paralela para que lleve solo mercadería pesada y no se mezcle con los autos, con lo que son automóviles convencionales y que son más de la ciudad, para no mezclar los dos tipos de transportes y que se creen los grandes cuellos de botella en la ciudad. ¿Quién no ha pasado un atasco cuando es Navidad, cuando es alguna fiesta grande? Porque hay muchos carros en Trujillo que si no ponemos un poco de sentido común, de visión, de estrategia, el futuro que nos espera, pues será caótico. Repito, tenemos una oportunidad para crecer, tenemos una oportunidad que nos está dando todo este desastre del niño costero y es el momento de asegurarnos de las acciones que vamos a hacer y de parar aquellas de las cuales no estamos seguros de cómo se van a abordar. Estructura para reconstruir. Tenemos aquí tres ejes básicos, emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Emergencia, pues establecer la magnitud de los daños, dictar decretos e instrucciones correspondientes para hacer más ágil todo lo que se necesita para el momento de emergencia, recopilar información sobre necesidades y cumplimiento de cuándo se va a hacer esto. Hay parte de estas premisas que sí han hecho, otras que siguen pendientes, pero que aplicando, aplicada la emergencia que teníamos en el momento, se ha salido adelante pues como buenamente se ha podido. Cuando hablamos de rehabilitación, ¿de qué hablamos? De plantear, de ejecutar actividades para restablecer los servicios de la comunidad y saneamiento. Algo básico y elemental. Desagregar las actividades de presupuesto estimado a localización y organismo público para ser ágil. Estas cosas que estoy mencionando nos estamos dando cuenta de que hay algunas cosas que faltan madurar todavía, de que no se han hecho del todo correctas como los decretos e instrucciones. Lo único ágil y rápido que se ha hecho es aprobar el presupuesto para la reconstrucción con cambios que se hizo desde el Congreso en el mismo abril. Pero a partir de aquí, el apoyo del Ejecutivo respecto a todo lo que se tiene que hacer a las autoridades de la reconstrucción con cambios quizás no ha sido del todo patrocinada ni ha apoyado como se esperaba. Esto ha hecho que la reconstrucción, en el momento en el que nos encontramos, no se tangibilice de la mejor de las maneras. La parte de reconstrucción, que es donde estamos ahora mismo, definir principios, objetivos, líneas de acción que guíen la ejecución, estrategia, señores, estrategia, realizar informes de seguimiento periódicos y por línea de acción, evaluar resultados de acuerdo a las metas acordadas e informadas previamente. Y aquí se plantean dos conceptos. Para toda esta reconstrucción, tenemos un plan estratégico y un plan director. ¿Qué es un plan estratégico? Un plan estratégico, podemos decir que vamos a llevar a cabo unas acciones en una media de tres a cinco años. Un plan estratégico con la agilidad que debemos de tener para abordar un plan estratégico. Y un plan director es más largo. Un plan director, hablamos de cinco a diez años para seguir evolucionando en todo este plan estratégico que se ha planteado ahora mismo. Tal y conforme está planteado ahora la reconstrucción, que de acuerdo a la documentación que existe va de tres a cuatro años, podríamos estar hablando de un plan estratégico. Sin embargo, podemos decir que este 2017 no se han realizado todas las acciones que se esperaban y podríamos estar hablando hasta de cinco años de reconstrucción de plan estratégico. No es un plan director. Remarquemos que el plan director son a diez años, con lo cual necesitaríamos una estrategia más a largo plazo. Entonces, tendríamos que analizar bien qué es lo que requerimos como ciudad, como infraestructura de aquí a cinco o diez años. Quizás tener un puerto de Salaberry mucho más completo de lo que se está planteando ahora. Puede ser un ejemplo. Hemos hablado de necesidad, de análisis, de planificación, visión de futuro, ejecución y cierre. Todo esto es un megaproyecto. Como experta en dirección de proyectos, hay tres premisas y restricciones básicas para ejecutar todo esto y que se debe cumplir para garantizar de que vamos bien o también nos dirá esto si no vamos bien. Primero es garantizar el alcance de lo que tenemos que hacer, garantizar el tiempo en que lo tenemos que hacer, porque si nos retrasamos, pues quiere decir que ya no vamos en tiempo. Y el presupuesto. Si varía alguna de estas tres restricciones, alcance, tiempo o coste, las otras dos también variarán. Con lo cual no podemos decir que vamos bien si ya nos hemos retrasado en el tiempo. No podemos decir que vamos bien si ya hemos pedido un aumento de presupuesto. No podemos decir si vamos bien cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para abordar el proyecto. No hemos visto una planificación ni una estrategia clara sobre lo que tenemos que hacer de la reconstrucción. Pienso que es así. Los documentos que hay son todavía, de acuerdo a mi experiencia, muy previos a un análisis como se tiene que hacer. Y necesitamos tener ese plan estratégico con acciones claras y con un roadmap, una hoja de ruta clara con fechas concretas y datos concretos de qué es lo que se va a hacer. Este, como decía, es un gran proyecto, es un megaproyecto donde, a diferencia de cualquier otro proyecto en el sector privado donde se puede tener un producto final, aquí el producto final será el bienestar de la población, con lo cual todavía es mucho más ambicioso y es mucho más crítico para la sociedad. Amigos, espero que esta recapitulación de todos los temas que tocamos en su día sea de vuestro interés. Muchas gracias por vuestro tiempo. Aquí tenéis mis datos de contacto. Y una última cosa que no dije el día de mi presentación es de, quizás hayan tenido curiosidad de que por qué estaba este trocito de árbol de bambú en la presentación. Para mí el bambú es una planta muy resistente en el tiempo y porque dura cientos de años incluso. Y eso pienso que puede ayudar a identificar a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, porque somos un país resiliente, que lo aguanta todo, que aguanta cualquier tipo de desaveniencia y de desastre que nos puede venir. Somos resilientes por naturaleza y necesitamos trabajar en ello. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.